Sin grupos burbuja, sin distancias de seguridad, vuelven al cole este martes los alumnos de infantil y primaria de Campos del Río, los primeros en estrenar el nuevo curso. Y había ganas. Porque veo a mis amigos y vuelvo a jugar. Aprendo mucho. Porque me aburría mucho en casa. Estaba deseando venir al cole. Algunos tienen muy claro lo que harán en el colegio. Jugar todo el día. Salir al patio y almorzar. Otros miran con resignación los libros que hoy estrenan. Eso sí, pero empezar al cole y estudiar no. Desaparecen los planes de contingencia. Es la primera vuelta a las aulas desde que comenzó la pandemia, que no hay restricciones en los colegios, aunque algunos centros educativos como este de Campos del Río mantienen la entrada y salida escalonada. Este año arrancamos sin las medidas anti-COVID, con mucha ilusión, muchas ganas, y los críos sin mantener, por supuesto, la distancia de seguridad, sin llevar mascarilla. Vamos a hacer cosas que antes no hemos podido hacer debido a la pandemia, como son excursiones. Mejor, mucho mejor. Los críos, los pobres, lo han pasado muy mal. Muy bien, muy bien. Estaban muy agobios con la mascarilla, de no poder entre sí hablar bien. Mucho mal, libertad. Libertad y vuelta a una normalidad muy esperada.